Bien amigos de UCB Satelital, en estos momentos los manifestantes se encuentran justamente frente al local del congresista de la República, José León, quien ha sido representado por un roedor y en un acto significativo, van a azotar al roedor. ¿De esta manera? ¿Todavía? ¿Todavía sigue? ¿Todavía sigue? De esta manera los manifestantes defugan su descontento con la aprobación de esta ley y a uno de los congresistas a los que responsabilizan esa aprobación es a José León y Roberto Angulo que también tiene un roedor similar hecho en manos de estos trabajadores. Esa es la información que tenemos hasta el momento desde el Centro Histórico de Trujillo con la cámara de Fernando Canallo. Informa Johan Florian para UCB Noticias. Información a tu alcance.